Hoy vamos a hacer las misiones de Trevor, vamos a avanzar con la historia, vamos a ver si Trevor ya se encuentra con Michael que tiene unas cositas que decirle Bueno, señores, tenemos a Trevor Tenemos a Trevor Es que esta marcha, es que esta marcha, esta llamada ya la habíamos tenido, ¿no? Ay, lo va a castigar, que rico Ok, a ver, tenemos que ir a... La sé, marica, es increíble que este A5 sea un juego de hace 10 años, más, no, 10 años, y todavía se vea bonito Ok, ok Ya, princesita Me lo pego, me pego, ¿no? A ver Ok Ok Gas Trevor debe oler tanto a mierda Trevor debe oler a puro sudor, a guardado Rico Yo soy el señor Cheng Gracias ¿Si osirm hemos hablado en español? Por favor, hablo con los dos Ah que Dios, mejorowo, con los besos duplaceres Ah, gracias a ver Es que fico Está resoplao Porque estoy acá Es que Jungkook Es que Jungkook Ah, vamos a cerrar negocios con Jungkook Ah, ok Vamos a montar una cocina de Tucci Ah, ¿Quién? 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 No entiendo una mierda Pero, ¿Por qué no disparo? Ahora sí Oh, qué chima la misiones con Trevor De... Qué chima la misiones con Trevor, huevón ¿Qué hice? No, cubrite, perra Cállate, prostituta Conorrea, si tan solo tuviera puntería, hermano Si tan solo tuviera puntería Si tan solo metiera un tiro, huevón Si tan solo matara a la gente Bien Papi, buena que yo no me acuerdo de ninguna misión de GTA 5 Conea, pero qué chima, qué rico Voy a hacer saliar todo porque sí, hijo de puta Vino otro carro, sí, o qué? Sí, estás, viene otro carro acá Hay otro carro acá Recarga rápido De que ha oído ya, Conorrea Ok Ya, melo, melo, creo Bueno, y falta uno abajo ¿Dónde, dónde, 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 chef? Conorrea, mataron a... ¿Este es malo? ¿Esto es bueno? Ah, o sea, Conorrea es malo A puño limpio, hijueputa Parate Malparido, bobo Chapo, hijueputa Perra Ok, ahora que sonemos... Ay, Conorrea Que muerto una zunga Que muerto otra zunga Bien, muerto otra zunga Rushamos, ok Vamos a rushar, hijueputa ¿Qué hubo, Conorriento? ¿Qué hubo, perra? Vamos a rushar, vamos a rushar Me acaban de meter un blancazo Acércate a chef, chef, ya voy, chef Chef Chef, me follan Me follan el culo, chef Aquí estoy, mi amor Take the big guy Oh Ah, bueno Ah, bueno Bof Que hay una gonorra viva ¿Dónde está? Hay una gonorra Que quedo viva, a verlo Velo, velo, velo Tenga, hijueputa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ya voy, chef, hijueputa Anda, anda, anda La barra amarilla Vamos a ver el nivel Bueno, la habilidad especial Yo creía que se rompía el vidrio Y pasaba, weón Yo creía que se rompía el puto vidrio Y pasaba la bomba, marica La chimba, espérate Ahora sí pasa, pues, la chimba Y no Ahora sí, gonorreas No, marica Yo juraba Yo juraba Que se rompía el vidrio Y pasaba Melo W, señores Ay, salió esta gonorrea No, con tanto Cheng Hijo Melo Ok, a ver Todavía no puedo pasar misiones con No, ellos están perdidos Por el atraco reciente Y digo, ok, a ver Tengo una misión con la T O tengo símbolo de interrogación Vamos a hacer algún símbolo de interrogación O vamos directamente a la T ¿Qué dicen ustedes? Vamos a la T Cuando yo estaba chiquito, marica Había un Yo veía videos de Nexus HD, huevón Y acá Había es que un misterio Es que el asesino del 8 Alguna mierda así Y que por aquí Habían como órganos En formolo Alguna chimbada Y es una chimba de misterio Si son estas casas de acá O estoy soplado Más que eso Ahorita albizales Relajados Ay, qué apartamento tan lindo Parece el mío Esa casa de hoy Era tanta mierda Ojo Ojo Con una huevita Ah, es ñato Güey, es ñato Es ñatico Recomiende juegos para hogar sin internet No sé Ya no hay juegos buenos En la Play Store Oh, en 4 y motos Qué rico Listo Allá nos pi Ay, qué chivo Me voy a dar 4 Ok, vamos a mercar Muchachos Vine a mercar Buenas A ver Fusil de francotirador gratis Obvio Silenciador Tiene silenciador Tiene mira avanzada Perfecto Marica Trevor Tiene 100 mil dólares Está con hora Está lukeadísimo Va a comprar munición De esta mierda Y yo creo que me lo Listo Qué chima Manar 4 Inea Ay, creo que me acuerdo De esa millón Creo que me acuerdo De esa millón Creo que más o menos Me acuerdo De esa millón Es Mela Ok Mela Ahí va Ahí va Ahí va Roncito Ahí va Sí, mi amor Sí, 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 sí Acá estoy No le faltó el silenciador No, yo me lo quipé Yo me quipé el silenciador Eso es Mero Visco Callado Que Roncito Por favor No la cagues Las balas Mata maricona Que toco 40 balas Lo veo Hasta luego papi Mero monstruo Huevón Oigo un motor Van a ver al tipo Que disparaste Verga ¿Cuáles son las luces De la torre? Esas Melo 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 ¿Y si le disparo? ¿Le disparo? ¿Será que le disparo? Eso ¡Mierda! ¡Mierda! No hay que dispararle ¡Puta mierda! Marica De buena que no hay poder tan fracasado En un juego Huevón Ok No dispara al tío La furgoneta Hasta que se detenga Y salga Vale Es que marica Como hay subtítulos Yo no soy una mierda De inglés Huevón Pues no hay capas De leer los subtítulos Mientras juego Nea Ok No le dispara Hasta que se baje Entiendo Entendido ¿Listo? ¿De dónde salió? No lo veo Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Melo Salió otro Me lo chingo Chingao ¿Algo más? Ya 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 Melo Velo 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 Un tío Cisas Lo veo Bueno No lo veo En realidad Pero ¿Dónde dice Que va a salir? Ya lo vi Ya lo vi Lo veo Muerto Oh Esa misión Es una chimba Ok Si le disparo A eso ¿Qué pasa? Si le disparo A eso Ah bueno Ya Roncito Me explicó Ya Roncito Me explicó Que era lo que pasaba Ya Roncito Me explicó En serio Helicóptero Ok Por favor Díganme Que no la cagué Por favor Díganme Que no Ah No la cagué Bien W Melo Ahí voy Roncito No No Es Roncito Es Roncito Ay gran Hijo De puta Ya voy Parcero Ya voy Hay unos Reyes Son muchos Bueno Reyes Son demasiados Se piroqueo Oigo Ahora se ha muerto Ahora miren esa Ahora miren esa Miren esa Cambia de arma Perra Ah Ah Hijo de puta Me cansé De cara de chingas Me lo van a follar A todos Hijos de puta ¿Dónde está la gonorreita Esa que me está disparando Desde ya de rato Mal parido Ok Soy una mierda Ok Soy una mierdota Ok Soy una puta mierda Ya Ok Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Yo a veces Dejo tanta puntería A veces no tengo Ni chimba No sé por qué A veces me disqueo Tanto Y otra vez Meto todos los tiros ¿Qué tal? Explosivos Ok Explotelo Ya 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 Ok Vamos bien Vamos bien La espalda Gonorrea Bien Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde subió la historia Que tenía que subir? No Qué mierda Ay 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 No Nea Voy a perder Me van a sellar El avión Bien 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 ¿Cómo tumbar? Lo real que tengo Ay Así como tumbarlo Cáete Hijo de puta Fastidioso Ya muchachos Ya Ya Tranquilos Tranquilos Vamos a pasar por debajo Yo soy un monstruo No soy un monstruo No soy un monstruo No soy un monstruo Mentiras Por aquí si me da Por aquí si me da Oh ¿Qué más? Bueno muchachos Vamos a ir hasta aquí Listo Me va a pasar por debajo Tranquilamente Muchas gracias Garzón Te amo Está buena garzón Dímelo No apunta No apunta Se vale manejar No maneja Se vale volar No vuela No mijo cancele Y mejor juego Uff Uff Que volar bajito Que volar bajito Pues que este avión Se descontrola mucho Huevón Este avión se descontrola Demasiado Ok ¿Qué es eso? Ya la solté La solté Melo Melo Y ahora Hice una carrera Con Rona A salar A aeródromos Va Rona Una perra Rona Una perrita Mierda La base La base militar Ya, ya, ya La viste La viste La viste La viste No la había visto Huevo No la había visto Casi La cago Casi La cago La cago Que la caga Este bobo Casi Casi Miren como se mueve El avión solo Nea La turbulencia Mira va Sofía No Y donde Que al aeródromo Por Dios Se viene Que se viene Con el N1R1 Gira más controlado Si yo siempre Es que me da pereza Que sentir adrenalina Hacer cosas así Papi Ea Palgo Está experimentado Huevón Se viene Se viene Se viene Se viene La aterrizaje Es re breve Huevón La aterrizaje Es re fácil Si ve Es re fácil Huevón Muy fácil Muy fácil Se pilla Muy breve Muy fácil Que pecarroncito Teotro le tiene miedo a Trevor Tienen miedo a Trevor Si hay una cosa Que necesitan Cerro de esa gran feta Es Es Las armas Trevor Phillips Industrias Técnica Experten Técnica 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 Ya puedes comprar diversas propiedades por todo San Andreas, Melo. Ok, ya desbloqueé las propiedades de los garajes y la vuelta así. Melo. Ah, ¿puedo comprar un teatro? Y puedo comprar tiendas de marihuana. Si compras este hangar, podrás realizar misiones de traficante para Oscar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Compramos el hangar o mejor no? No, se desmarca que... Se mantiene soplado. Mantiene Jehová, Chen. ¿Qué? Ok, lo van a matar. Preparado, me preparo. Me preparo. Ay, se nos puso sentimental. Ay. Ay. Ok, lo van a matar a todos. Creo que ya sé que lo que va a ser Trevor. Ay, ay. Uy, el tren. Ahí, por ahí lo escuché. A ver, O'Neil. ¿Qué? Elwood O'Neil. ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Trevor, es business. ¿No es verdad? Sí. ¿Hay alguna misión que Pelly no arruine? Es business. No, 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 no. Se cuenta al canal civil de problemas atropellando gente y también. ¡Fuera! ¡Dale, Doyle, Daryl, Dan, todos de nosotros! ¡Empece a escribir esos nombres en tombstones! Porque estoy en camino a tu labo. Y vamos a ver... ¡Ay, mea! ¡Ay, papi, está babito! Va al punto estratégico de la colina. Ok. Ahora me encuentro con un puma, weón. ¡Oh, no! Yo solo hablé con ese maniac Trevor. Él está viniendo. ¡Vámonos en el labo de Meta para protegerlo! Espero que no llegue a través de estos idiomas, pero... ¡Nos sabemos que es eso! ¡Vamos! ¡Esa misión es muy chimba! Todas las misiones con Trevor son una chimba. ¿Prado se dentro cuándo? Lo es suyo breve, listo. Vamos a empezar matando gente desde acá. A ver qué más hay por ahí para bajarme. Los dos de un tiro, melísimo. Hey, cucho, también. ¿Qué más hay por ahí? A verlo acá. Dos de un tiro. Muerto otro. Muerto otro. Melo. ¿Quién más hay por ahí? No veo más gente. Velo, 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 velo. Se ha conorra. Velo, velo, velo. Umi, me puta. ¿Quién más hay por ahí? ¡Ya! ¡Melo! Listo, rusheo, 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 rusheo. A ver, los guardias se están buscando. Que me encuentren las gonorreas. ¡Sali, pues, gonorrea! ¡Sali! ¡Ey, por qué, por qué! ¡De la hora en chimbado! Melo. A ver, el puto laboratorio. ¿Dónde se ha dado vuelta? ¿Por dónde bajo? ¿Por acá? No. Ok, ¿por dónde putas bajo? Por acá. Lo mato. Ahí sí, hijo de puta, acá y me pela. Saco, no, raza, con una escopeta, acá y me pela. Mal parido. Casi me pela. Ay, me faltó un puntico de gasolina abajo. ¡Qué pereza! Continuemos. Quítate el primer auxilio, gracias. Muchas gracias por la suscripción, Andrés. Gracias, mi amor, por la suscripción. Te amo. Y listo. Y, señores. Melo. ¿Cuánta gasolina tiene ese video en John de Peromero Boleo? Peli, ¿cómo le fue con el atreco a la joyería que no lo vi? Melo, el video ya está en el canal secundario, papi. Por si no lo ha visto. Buff. Buff. Ya, como ahí nada la conoce, ¿verdad? Voy a la T o hacemos un punto, un símbolo de interrogación. Tenemos uno cerca, extraños y locos. Me imagino que son secundarias. Seguí mal a la T, seguí mal a la T. ¿Qué va, Wade? No, 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 no. ¿Para dónde va? Wade es como especialito, ¿o qué? La va a meter un derechazo. Chisas. Qué pecado. Me va a pesar, sí. Qué pecado de Wade. Hay dos Michael Townley viviendo en L.S. Uno es 83 y el otro es... Kindergarten. I asked a teacher to put him on the phone just to be safe, but she threatened to call a cop. I ain't no molester, Trevor. Shut up before I molest you, all right? I said, there anything else. Oh, I look through the phone directory. I can find a Michael... De Sanca. About the right age, married with two kids. What's his wife's name? Amanda. Amanda. Ay, que chico de puta ¿Por qué? Oh, que pesar Ya me dio pesar de Wade Ya me dio pesar de Wade Que ñablos dijo Ahí le va a pegar otro puño Pobrecito Vale, que a Trevor tiene mero esclavos Bueno, Wade, súbite No, dos kilómetros de camino No esperan Y son más peli, ¿qué cosa? Ustedes parecen a Trevor, solamente que es un poquito más lindo ¡Ay, señora! No, me da estúpida A ver, mi abuela De Medellín a Bogotá, qué bendición Muchas gracias, Herrera, por el Prime La buena, parcero A ver si ya he subido la historia Ya he subido la historia Melo Coloca bombas así en las caravanas Ok 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 Bombas así en las caravanas Bombas así en las caravanas Vale Tenemos una, muchachos Ahora hay que cruzar el frente ¿Por dónde nos vamos? Yo creo que voy a dar ¿Será que doy la vuelta entera? No, creo que voy por acá Y me meto por el otro lado ¡Ay, gran hijueputa! ¿Y si lo mato? ¿Cómo es que uno lo mata por la espalda? Melo Peli, la buena, la buena Prende la de plomo No, no, no Vamos a hacer eso al sigilo Vamos a hacer eso al puro y duro sigilo Melo Vamos a hacer eso al puro y duro sigilo Melo Ahora vamos para el lado del frente Para el lado del frente Bueno, por aquí no veo a nadie Ahí hay otro, marica A ver, si la tiro desde acá Le cae Perfecto Soy un hijueputa monstruo Ah, ese marica hay que eliminarlo Ese marica me lo llevo Melo Mierda, va a salir la vieja La cagué Creo que la cagué, creo que la cagué Listo Las de tono aquí No, me tengo que alejar y las de tono Me alejo y las de tono Ah, que antes de abandonarlo O sea, las de tono ya Las de tono ya Si Bueno, me voy a meter por acá Me voy a meter por acá La detone Vuelvo rápido con mi ñatico Huevón Mi ñatico Que no le vayan a hacer nada Al ñatico Huevón Que no le vayan a hacer nada Al ñatico Yatico Vámonos Bien No me le hicieron nada al ñato Uy, un guaguar Un puma Un puma Un puma Un puma Era un puma Ay, papi El reencuentre De Michael y Treo Ay, papi ¿Para qué no ha venido a Majin? Majin es así más o menos, muchachos Oh Awww Cómo ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, papi ¿Verdad? Awww Ok Ok, eso es Lore de Trevor ¿Y quién es ese gordó troll? Michael, Michael Entonces Michael tenía las tetas como la de un troll ¿A quién? No O sea, Michael conoció a Amanda en un puteadero No, pero la gente en este juego, qué hombre, malparido y jue puta No, la gente aquí es que no sabe manejar, o qué hombre O sea que Michael conoció a Amanda en un puteadero Entonces Amanda era una cariñosa, ¿sí? Entonces Amanda era una cariñosa Oh my God Popis, vaca, cuidado Vaca, ¿cuándo va para el pueblo? Mañana, o sea mañana vaca, vaca, yo creo que yo voy el 24 No sé si mañana o el 24 Pero ya no es pivaca Pero ya no es pivaca Ok, Melo Listo, Melo Ya puedes cambiar entre Michael, Franklin y Trevor Ok Continuamos con Trevor O cambiamos a algún otro Ay, 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 ay Ay, papi Ay, papi Se viene Se viene A ver ¿Qué es eso? Marihuana congelada Sí, sí Era una cariñosa Sí, sí Sí es Sí es Y ese también se lo folla, ¿o qué? Ay, no Ay, no No Malparidos Malparidos ¿Por qué me hicieron cambiar a Michael? Malparidos ¿Estás buscando esto? Ah, 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 ah Muy divertido Sabes, eres un verdadero ¿Qué te dijiste de mi? ¡Para que te dijiste de mi? ¡Para que te lo rompiste mi fucking yoga! ¿Quién te dice yoga? ¡Ah! ¿Trevor? Michael ¿Ok? ¿Qué cine? ¡Para que te vea, hermano! ¡Ah! ¡Ah, sí, seguro que es lo que es! ¡Para que, no soy el que se ha resucitado! ¡No es tan grande! ¡Sí, bueno! ¡Me he estado en un poco de una situación rica! ¡Ah, lo que me dicen, hermano! ¡Sí! ¡Ey de esos ¡Fake tu propia muerte a tu mejor amigo! ¡Y luego ¡Para que te salga con la carne! Hay para todos poniéndole mote Que miedo es a conorrar el Trevor ¿Fabian? ¿Fabian? ¿Dónde está Tracy? ¿Dónde está tu hermana, Jim? Ella es... Ella está... Ella está tratando para TV ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¡No! 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 Se viene Así, o sea... Estoy esperando a que Trevor casca a Michael ¡Ay, gonorrea! ¡Cine! Literalmente esto acaba de ser cine A ver, ¿qué tienen para hablar? ¡Qué incómodo, huevón! ¡Ah! Está gonorreota, home ¡Ah! 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 ¡Ah-há! 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 Pregunta Bueno, pregunta con una respuesta muy fácil Michael fingió la muerte Porque ella simplemente quería salirse del negocio A atracar y toda la vuelta ¿Sí o qué? Solamente por eso Lo que no sé todavía es porque Escondió de Trevor inclusive, güey Porque Trevor no lo dejaría Bueno, bueno, es verdad Es cierto ¿Por qué querían ir al tacón? O robar la plata a ellos No, pero es que no creo Alguien tenían que culpar del asalto ¿Qué manas del camaras? ¿Cómo? ¿Qué chistes? ¿De dónde hay que parque? ¿Qué puta? ¿No me estás nada? ¿Es una estupida? Ah, ese host, hombre Él es como cualquier presentación de televisión ¡Biterosa! ¿Quién se está? Hola, señor ¿Puedo pedir tu nombre? ¿Dónde está Tracy? ¡Tracy de Santa! ¡Dónde está Lázalo! Ok, porque Tracy parece Britney Spears Ah, esa no es Eso es que un Los Santos tiene talento Ok, porque Tracy parece una cucha de 35 años Es increíble que las tetas tengan físicas, weón Mira la cucha, es como toda cucha Ok, vaya Ok, que cocina Ok, que asco Que Que hace Hay huevuta Ay, marica Que puta tiestas yo Ah, llegaron el carro Vájate, huevuta Ah, no se podía De buena nos vamos a arrojar un camión De buena nos vamos a perseguir en un puto camión De buena en un camión, no hay algo más rápido No, pero ese carro corre mucho, weón Es que el carro se me ha corrido más Ya Hasta ahí fue Puta Hey Ay, el pequeño hombre se me ha corrido más de la tren Creo que nunca voy a estar A concentrar una misión de GTA Soy pero concentrado Intente voltear antes Ok No, pues que Cue puta, hombre El camión gira como en tres días hábiles, huevón Demoró un año en girar Aquí fue, aquí fue, aquí fue No No, y me echo contra de pedazo No lo va a alcanzar nunca Jamás lo va a alcanzar Y si le vuelve o bala Y si le vuelve o bala No, no Entiendo Si mi novia ya entró mi cara Perdón mi cara de concentración Lo siento Ay, velo, 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 velo Que la descargué de pedazo Ah, no me sorprende Ay, velo, velo Que ha Uy no, que pena, huevón Como el tito mío Ay, la ando vaciata Digo, es que vaciata Ciampeta Ay, velo Por favor, no me mató Ok Debo estar en una magazine Covered next week Ay, velo Ay, velo Ay, velo Ahora, antes de cambiar mi mente Lo tengo todo en mi cámara Ya fucking p*** El mundo va a ver tu La mierda Voy a casa ¿Cómo te lo hiciste sin mí Por nueve años, huevón? Oh, p*** No, Bogotá otra vez Volvió a llover Listo, melo Bueno, muchachos Hasta aquí el capítulo de GTA Espero que les haya gustado mucho El reencuentro de Michael con Trevor Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!